Hemos desplazado en este momento a las inmediaciones del Registro Nacional de las Personas. Nos encontramos en la agencia principal justamente aquí a inmediaciones del Boulevard Centroamérica donde operan justamente las oficinas principales del Registro Nacional de las Personas. Y a esta hora estas son las enormes filas que está haciendo una gran cantidad de capitalinos acá en espera de realizar varios trámites. Así que se reabren las oficinas del Registro Nacional de las Personas y por supuesto todos los trámites rezagados, todos los trámites pendientes de una gran cantidad de personas hasta ahora pues es que están haciendo fila para empezar a realizarlos. Así que saturado completamente y pues desde este momento, desde tempranas horas. Vean ustedes prácticamente toda esta cuadra saturada de estas personas que entre otras dirigencias ya andan también realizando el trámite para la nueva tarjeta de identidad. Vean ustedes, por ejemplo, les vamos a consultar aquí al Caballero. Caballero, ¿qué trámite anda realizando? Defunción, defunción. Defunciones. Sí. ¿Cómo se dio cuenta que abrían hoy? No, por el número de la identidad pues los apersonamos a estar hoy acá por el trámite. Lo que voy a también denunciar yo es que adentro se hace una aglomeración y necesitamos que hayan autoridades para que no suceda eso. Hay que estar ahí ordenando, ¿verdad? Hay que estar ordenando y toda cosa porque hace como 15 días nosotros miramos una aglomeración ahí, entonces tuvimos que estar hasta hoy entonces. Sí, bueno, también han ampliado los horarios en ese sentido. Bueno, también que se puede abrir desde más temprano, ¿no? Sí, sí, porque estamos desde las 4 de la mañana aquí para que poder estar. Sí, desde las 4 de la mañana estamos. Sí, de aquí, correcto. Desde las 4 de la mañana estamos aquí haciendo la fila pues para poder salir temprano. ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? Medardo Antonio. Muchas gracias. Vean ustedes, parte de las personas que vienen a hacer trámites a esta hora aquí al registro. ¿Qué trámite viene a ser? Buenos días. Buen día. ¿Qué trámite viene a ser? Acta de función. Acta de función. Sí. ¿Y de qué hora se ha venido? 5 de la mañana. ¿Denuncian que sí se hace un poco de aglomeración? De aglomeración, sí. Había poca gente, pero ahora miro que hay bastante ahorita. ¿En ese sentido se necesitaría mayor orden? Mayor orden y que extiendan más las horas porque hace 15 días yo vine a hacer el trámite y hasta las 2 de la tarde dejaban entrar a las personas. Bueno, tal vez por eso se está viendo más temprano también. Así es, así es, sí. Así que, ¿me regala tu nombre? Patricia Cerrato. Doña Patricia, muy amable el caballero. ¿Qué trámite viene a hacer, caballero? Ah, le llamar la tarjeta de entidad, la nueva tarjeta. Ya, le van a dar la tarjeta de nueva tarjeta. Sí, llámela. ¿Cuál es tu nombre, caballero? Juan Bautista Aguilar. Juan Bautista. ¿Le tocó madrugar hoy? Sí, hasta acá. A las 5. A las 5 viene. Sí, porque son tremendas filas las que hay. Sí, bastante grandes las filas. Pero así es esto. Hay que tener paciencia y para que las cosas le salgan bien. Cuando ya quedan listos con sus nuevos... Sí, así es. ¿Hace cuánto lo tramito? Como 17 días. Relativamente ha sido rápido. Sí, sí. A pesar de estos horarios recortados. Así es. ¿Me regalas tu nombre? Juan Bautista Aguilar. Juan Bautista Aguilar, vean, bueno. De funciones y la nueva tarjeta de identidad, parte de los trámites que viene a hacer aquí una gran cantidad de personas, imaginamos también que vienen a tramitar las partidas de nacimiento que son requeridas para cualquier trámite también. Así que vean ustedes, largas, largas, largas filas las que están haciendo acá en las afueras del registro nacional de las personas en las oficinas principales ubicadas en las inmediaciones del Boulevard Centroamérica. Aparte de lo que les podemos informar a esta hora de la mañana, acompañaros en los estudios.